¡Romeo! ¡Kedbo y Jeco igual me encontrarán! ¡Hasta si es así! ¡No podrán entrar en mi castillo! ¡Jeco! ¡Yo la veo a Aulet! ¡Ella está en el castillo de Romeo! ¡No te preocupes! ¡Yo tengo un plan! ¡Todo limpio! ¡Oh no! ¡Así lo verán! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡ ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Acaso me pillan! ¡Que tengas un buen vuelo, Gecko! ¡Qué voy! ¡No me ha salido! ¡Le enseñaré! ¡No me sale! ¡Acércate! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ya has visto! ¡Ellos no podrán entrar aquí nunca! ¡Mi robot ya está listo! ¡Qué interesante! ¿Y qué sabe hacer él, Rusty? Por ejemplo, él puede hacer todo lo que le mande. ¡Robot, tráeme una rueda! ¡Una rueda! ¡Ruedas! ¡Rueda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que todavía no está tan listo! ¡Uy! ¡Tienes razón, Máster Pum Pum! ¡Seguiré haciendo cambios! ¡Máster Pum Pum! ¡Oleth está en el castillo de Romeo! ¡Sí! ¡Él la tiene allí! ¡Como una esclava! ¿Qué me decís? ¡Pero, ¿qué podemos hacer? ¡Chicos! ¡Necesitamos inventar algo para salvarla! ¡Ja! ¡Chicos! ¡Yo tengo una idea! ¡Podemos construir un coche muy fuerte que os servirá de grulla para romper las puertas del castillo! ¡Ruby! ¡Es una buena idea! ¡Vamos a empezar con la cabina! ¡Vamos a empezar! El volante es la cosa más importante en el coche. Creo que esto nos queda perfecto, mirad, así podréis romper la puerta. ¿Qué es el volante? Sube el coche. Trata de romper este muro. ¡Ha sido fuerte! ¡Ha salido! ¡Venga, vamos a salvarla, Aulet! Los muros son demasiado fuertes, pero la puerta está hecha de madera. La podrás romper. ¡Hemos podido! Necesito irme urgentemente. ¡Romeo, espérame! Aulet, sal de ahí. Aulet, venga, sal. Uy, chicos, muchas gracias por la ayuda. Me habéis salvado la vida. Y a Romeo lo atraparemos en otro momento. Y contigo nos vemos en otros vídeos. ¡Chao, chao! No olvides de poner un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!